Quiero sentir tu cuerpo, poquito amigo, porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, vente acercando con tu cuerpo, amigo, poquito a poco, muy despacito Yo estoy sintiendo más que bonito, vente anillando con riconcito Tire queriendo poco a poco, quéntalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de al norte así Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de al norte así Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo, ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Eh, 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 eh ¡Gracias!